Plaza, Cardona, Nofuentes, Muñoz y Climent. Somos cinco en este plató y ninguno tiene la G en su primer apellido. Sin embargo, el 5G nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa a poco que nos descuidemos. Se calcula que nos podremos descuidar como mucho tres años más porque para 2025 se espera que los servicios que ofrece el 5G estén generalizadamente disponibles para todos los usuarios, para todos los ciudadanos. Es decir, que nosotros nos comunicaremos más rápido y mejor a través del 5G y nuestros electrodomésticos también. Los procesos industriales serán más eficientes, los coches no habrán necesariamente que conducirlos, la realidad aumentada permitirá operar a distancia mejor de lo que se hace ya y la inteligencia artificial será moneda de uso corriente y no solo en los momentos de ocio. Total, que el 5G va a cambiar, está cambiando nuestras vidas. Y hoy vamos a saber por qué gracias a José Manuel Plaza, gerente de Administraciones Públicas del Territorio Este de Telefónica. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Narcís Cardona, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia ITEM, ¿no? Correcto. Narcís, buenos días, bienvenido. Bartolomé Nofuentes, asesor especial de fondos de la Unión Europea de la Generalitat Valenciana. Bartolomé, bienvenido también. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Y Rafael Muñoz, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante y secretario general del CENID, del Centro de Inteligencia Digital de Alicante. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, que además has tenido que hacer el viaje desde Alicante en estas tempranas horas de la mañana, porque estamos en directo. Son las, a ver si veo el reloj, 9.32 y estamos dispuestos durante los próximos cincuenta y tantos minutos a contarles a todos nuestros televidentes qué es y para qué sirve el 5G. José Manuel, ¿quieres abrir tú, por favor? Muchas gracias. Bueno, como introducción decir que el 5G no es una tecnología de futuro. Podríamos decir que es una tecnología ya de presente. Desde Telefónica podemos trasladarte que más del 80% de la población de la Comunidad Valenciana en este momento ya puede disfrutar de las soluciones y de la cobertura de 5G y que está en servicio en más de 120 municipios de nuestra comunidad. Por lo tanto, no tendremos que esperar al futuro, sino que hoy en día ya, tanto los ciudadanos como las empresas ya pueden utilizar el 5G. Por empezar a hablar de 5G y por entrar ya un poquito... Vamos a hacer un poquito de spoiler del resto del programa. Efectivamente. Bueno, el 5G es una tecnología innovadora, que es una evolución de todo el resto de tecnologías que hemos venido trabajando en la telefonía móvil. Desde el 1G, el 2G, el 3G, el 4G y ahora tocaba el 5G. Y seguro que algún experto nos contará que ya se está hablando de futuras tecnologías más avanzadas. Pero el 5G es la primera tecnología que no se desarrolla pensando precisamente en las personas, sino que se empieza ya a desarrollar una tecnología pensando en las máquinas. Has hablado de que cada vez vamos a tener más elementos conectados y van a impactar en nuestra vida esos elementos conectados. Y es así. El 5G tiene tres grandes características diferenciales respecto a sus antecesores o predecesores. Como es la velocidad de acceso, que tú decías, donde multiplicamos básicamente por 10. Y vamos a tener 10 veces más velocidad que teníamos anteriormente. Pero hay dos características adicionales que lo hacen completamente diferente y mucho más útil para la industria, para las máquinas. Una es la latencia. La latencia es el tiempo que tardamos en enviar una señal que se procese y que esta señal vuelva al punto de retorno. Bueno, esa latencia estamos hablando de que hoy en día podríamos conectar contra un centro de procesos de datos que estuviera a la otra parte del mundo, que estuviera en Estados Unidos, y en menos de 10-15 milisegundos podríamos tener la señal. En la medida que tengamos el uso de las cosas mucho más cerca, y esto se popularice, estaremos hablando de tiempos de latencia mucho más pequeños. ¿En qué impacta esto? Hablan que en soluciones como, por ejemplo, la telemedicina, podremos operar a distancia con un experto que ayude a procesar la información que se está haciendo en las operaciones mucho más rápido y poder actuar y tener los mejores especialistas a nuestra disposición. Y por último, el tercer gran valor diferencial del 5G es la cantidad de dispositivos que podremos conectar en un mismo punto. Hoy en día podremos decir que con el 5G podremos llegar a conectar hasta un millón de dispositivos, un millón de cosas, en una única estación base. Pensemos en un edificio, en una torre de viviendas o en una zona industrial, cuántas cosas podremos conectar. Hablabas de electrodomésticos, pero podremos decir que en un futuro muy próximo todo prácticamente estará conectado. Estoy abrumado. Narcís, quítanos el susto del cuerpo. Bueno, a mí también me ha llamado la atención que hablases de electrodomésticos al mismo tiempo que de coches y de cirujanos. Pero bueno, es que hay que entender que la 5G en realidad, igual tendríamos que hablar de las 5G, de las tres 5Gs, porque hay... ¿Tres 5Gs? Sí, de hecho el estándar se crea hace unos 10 años más o menos y ahora ya está desarrollado y como decía José Manuel, está en marcha. Pero pensando en tres grandes... Fíjate, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación eran generaciones de telefonía móvil personal, nuestro teléfono en el bolsillo. Y a partir del 5G hablamos de tres ramas, ¿no? La 5G de las personas, claro, del consumo, la que es la evolución de la anterior, pero hablamos de la 5G de las máquinas, de los vehículos, de los robots, de los coches y del 5G de las cosas, del IoT, ¿no? Del IoT sin hilos, ¿no? Entonces el estándar, la tecnología, se desarrolla para que, por un lado, las personas seamos capaces de tener mejores servicios, de recibir mejor información con más ancho de banda, con más fluidez, con más calidad. Podemos ver vídeos en 3D y meternos en realidades virtuales. Las máquinas puedan comunicarse, conectarse, ser seguras, conducirse los vehículos remotamente o de forma autónoma y las cosas estén conectadas. Y ahí llegan tus electrodomésticos, en efecto, un sensor electrodoméstico puede conectarse. ¿Cuál es el problema de estas dos nuevas, de los vehículos y de las cosas? Que los vehículos necesitan esa latencia tan baja porque la reacción, el tiempo de reacción de la red a cualquier incidencia, si el vehículo va a chocar, si el cirujano pretende cortar con un bisturí, tiene que ser rapidísimo. No podemos esperar dos segundos. Podemos esperar dos segundos a que la pelota que entra en la portería, en el Mundial de Qatar, se refleje en nuestros televisores y no nos vamos a enterar. Pero no podemos esperar dos segundos a esa reacción en los vehículos. Bueno, esto de las prisas yo creo que es el paradigma del tiempo moderno. Nadie espera nada para cargar los vídeos, para disfrutar de sus series, para todo este tipo de cosas. Y lo de los electrodomésticos, yo seguro que nos acordamos todos, porque somos todos relativamente jóvenes, que en los 80 había una canción que se llamaba La rebelión de los electrodomésticos. A mí me tiene preocupadísimo que al final la lavadora pueda gobernar la casa en consonancia y en comunicación con el frigorífico. En fin, Bartolomé, esto va a ser para todos, es ya para todos, ¿no? Bueno, es lo que hay que intentar, que sea para todos, porque es una oportunidad, en mi opinión, desde el punto de vista tecnológico, indudable, pero también puede ser una amenaza si no somos capaces de tener una estrategia. Y la estrategia no solo ha de ser la que probablemente hablaremos más hoy, que es la implantación y el desarrollo y las bondades y los avances y la necesaria reflexión industrial y social, sino también la necesaria visualización de que nadie se puede quedar en la brecha y que eso no puede provocarnos también brechas digitales. En lo que hasta ahora también, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4G y en toda la digitalización que se está produciendo, viene apareciendo en cualquiera de los distintos aspectos. Por tanto, un reto que tenemos que plantearnos a la hora de ir implantando, y se ha dicho que está muy avanzada, nosotros somos un país que en un posicionamiento estratégico de implantación del 5G muy avanzado, creo que somos el tercero a nivel europeo, y por tanto estamos muy bien, pero también hemos de cuidar que, insisto, no provoquemos una brecha digital con el 5G también, como la hemos provocado en ocasiones con otras tecnologías. Rafael, ¿por dónde atacamos la cuestión? ¿Cómo le decimos a los ciudadanos que no tienen por qué necesariamente ser tecnólogos ni expertos en todas estas cosas, en qué le va a cambiar la vida al 5G? Muchas gracias, Vicente. Bueno, yo creo que poco más de la parte tecnológica puedo añadir de lo que han dicho mis compañeros, porque la han definido perfectamente, pero sí que añadiría un aspecto que destacaría. Ha comentado José Manuel que es una tecnología pensada y desarrollada para las máquinas. Para mí, la tecnología 5G es como los cimientos, la infraestructura básica para lo que será la ciudad del futuro, lo que conocemos como la Smart City, que es la que nos va a dar ese soporte para poder desarrollar toda la aplicabilidad en las diferentes tecnologías habilitadoras que se pueden impartir, que se pueden implantar dentro de lo que es una ciudad. Pero como base o conmocimiento, infraestructura básica de esta ciudad del futuro, no nos podemos olvidar de las personas que formamos parte de ella. Y por lo tanto, un aspecto importante que debemos de complementar junto con esta tecnología es ese aspecto formativo, ese aspecto de usabilidad de la tecnología por parte de los ciudadanos. Y es ahí donde creo que también debemos hacer un esfuerzo a la hora de ayudar a los ciudadanos a poder sacarle el máximo rendimiento. Al final, cuando hablamos de una Smart City, una ciudad del futuro, una ciudad inteligente, lo que intentamos es sacar el máximo provecho siendo sostenibles, siendo accesibles, y como decía Bartolomé, para todos. Es decir, no podemos dejar a nadie fuera que se genere esa brecha. Tenemos ejemplos en cuestiones más normales últimamente, como por ejemplo la campaña que se montó con los bancos con el tema de soy mayor, no soy tonto. Es decir, la falta de formación de las personas mayores en el uso de la tecnología. Lo que no debemos de caer es en el mismo error y generar esa brecha digital que comentaba Bartolomé hacia los ciudadanos. Tenemos la oportunidad, tenemos la tecnología y sabemos cómo hacerlo. Yo creo que ese es el paso que debe de ir en paralelo junto con el desarrollo de la tecnología, que como ha dicho José Manuel, no es de futuro, es de presente. De futuro será la 6G, la 5+, más reciente, etc. Entonces, yo creo que ahora debemos de acompañar la tecnología con todos los aspectos que pueden ir alrededor de esa transformación digital que pueda tener una ciudad. Es muy importante esto de hasta qué punto los ciudadanos van a estar recelosos o no, van a saber utilizar o no la tecnología con todos los avances que se nos vienen ya mismo y en un futuro inmediato. Quiero decir, ahora que citabas el caso de Carlos San Juan y la campaña que realizó en favor de las personas mayores que tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios, pues también seguramente pensarán esas personas mayores, uy, estos tan modernos nos van a complicar la vida con el 5G. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Abrimos debate y el que quiera que vaya interviniendo. Bueno, yo creo que Bartolomé ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, que es abrir el debate de la brecha. Porque la brecha no solo es una brecha física en cuanto a qué zonas tienen servicio o no tienen servicio, porque incluso dentro de las zonas que tenemos servicio, estamos generando una brecha generacional de usabilidad, de formación, de reskilling de las personas para poder utilizar la tecnología. Y es más, las empresas que no inviertan en transformarse digitalmente tienen un futuro muy complicado en todo esto. Con lo cual, no solo es una cuestión de inversión de las empresas privadas en desplegar, que también es de la administración en facilitar las herramientas para que ese despliegue se produzca de la forma más ordenada y más fácil posible, respetando las normas para que llegue a la mayor cantidad de ciudadanos y a mayor cantidad de territorio. Pero sobre todo, no podemos dejar atrás ni a las personas ni a las empresas en ninguna característica. Y lo estamos haciendo, yo quiero decir, eso como frase para el frontispicio está muy bien, pero ¿esto lo estamos llevando a cabo? A ver, a ver, la brecha se produce por dos cosas. Una es técnica. No es fácil llegar a cualquier sitio del territorio. ¿Cobertura? Cobertura, con fibra óptica o con cobertura. Recientemente, por cierto, se ha instalado en la Artiga de Linn, que es un sitio remotísimo en el Valle de Arán, cobertura 5G gracias a una conexión vía satélite. Pero lo que pasa es que eso tiene un coste. Y tiene un coste que para el operador o para los operadores, revertirlo, es decir, recuperarlo o amortizarlo, no es fácil. Entonces, la brecha se produce por cuestiones técnicas, es complicado llegar, y por cuestiones económicas porque no es rentable. Y si no es rentable, probablemente las administraciones tienen que poner más de su parte para que esa brecha se... ¿Y por operatividad? ¿Las personas mayores van a acceder al 5G con facilidad? Pero personas mayores viven también en las ciudades, ¿no? Y en cualquier otro sitio, ¿cierto? Entonces, yo creo que no es una cuestión de usabilidad del teléfono, en lo que ya se está trabajando, por supuesto, con teléfonos especiales y con aplicaciones fáciles, sino técnica y de negocio. Y, por cierto, en el 5G estamos también en riesgo de que la brecha alcance a las industrias. Hay polígonos industriales a las que no llega suficiente cobertura y suficiente capacidad en fibra óptica como para digitalizarse al nivel que podrían digitalizarse si estuviesen en zonas más pobladas. De eso creo que sabe bastante Bartolomé, que estaba trabajando con polígonos, ¿no? Esa brecha la vamos a extender a la industria pronto, si no hacemos algo. Claro, es que la brecha puede producirse en infinidad de las variables si no hay una estrategia. Es decir, ¿brecha puede haber en la integrabilidad de los territorios? Sí. Si no hay un despliegue en el ritmo, con independencia de los costes económicos, podemos tener zonas de los interiores que le cueste mucho más implantar la tecnología y, por tanto, la propia tecnología puede generar brecha. Pero hay otras brechas que son aquellas de la usabilidad de esta tecnología por parte de todas las capas sociales. Y cuando digo capas sociales me refiero a las capas de edades, pero también a las capas de renta. Mire, no todo el mundo puede tener acceso desde el punto de vista económico a los servicios que pueda prestar y que puedan ser necesarios. Hablamos, por ejemplo, de la educación. Se ha puesto de manifiesto durante la pandemia la dificultad de acceder a la educación digital cuando se vio forzada, nos vimos forzados en ponerla en marcha, de determinados sectores que, siendo nativos digitales, como eran críos de 10 o 15 años, no tenían herramientas a su alcance por una cuestión de renta familiar. Y, en cambio, otros que sí que tenían más renta no tenían la formación adecuada para hacer uso de esas tecnologías. Por tanto, eso hemos de contemplarlo, que es lo que en ocasiones nos falta a la hora de plantear proyectos, y esto no deja de ser un proyecto, tenemos que plantear los proyectos por fases, pero también con análisis de riesgos, cómo impactan esos riesgos en la aplicación. Por tanto, eso va a ser clave. Sin dejar, y yo creo que no hemos de perdernos, tal vez, al menos en mi opinión, de ver las grandes oportunidades. Una de las partes que es el despliegue de la red, hemos de ser capaces de utilizar mucho los fondos europeos para, digamos, acelerar la implantación de la tecnología. Efectivamente, nosotros estamos trabajando la transformación de los polígonos industriales en parques empresariales. Ahora está como objetivo de país en la digitalización de nuestro tejido empresarial. Primero, la revisión, creo yo, en profundidad, de los nuevos yacimientos de empleo y de emprendimiento. Pero, si no hay también una fase de acompañamiento, las pymes, que conocen de lo suyo, pero que no tienen por qué conocer de lo que es la implantación del 5G, y sobre todo, de qué puede significarle a su negocio el tener ese tipo de tecnología a su disposición, una pérdida de competitividad. Ahí es donde es verdad que las administraciones hemos de ser capaces de saber liderar e impulsar ese proceso de que nadie se quede fuera. Vale, vamos a ir compartimentando un poco. Ya que estábamos con las industrias, ¿todas las industrias necesitan adaptarse al 5G o hay algunos sectores y algunos tamaños y algunas circunstancias que no hagan necesario dar el salto tecnológico? Yo creo que, al final, todas las industrias, grandes, pequeñas, en un futuro cercano, tendrán que adaptarse a la tecnología porque, al final, va a ser con lo que vamos a convivir. Va a ser un proceso lento, igual que hasta ahora se han ido adaptando. Es decir, tenemos ayudas ahora mismo a lo que llaman el kit digital, que prácticamente es para digitalizar, en cierta forma, alguna empresa que consiste en tener una página web. Es decir, que tenemos empresas todavía que están, digamos, en método tradicional. ¿En qué consiste el kit digital? Pues prácticamente en apoyarles a prestar servicios a través de Internet que pueden pasar desde proyectos básicos como simplemente tener una página web para ofrecer sus productos. Es como tener un escaparate digital en el cual se puedan mostrar, pero, a su vez, necesitan de mucho más lo que es la transformación digital de una empresa. Es importante que expliquemos eso. Porque el kit digital, yo creo que es uno de los modelos que, con independencia de que se esté de acuerdo o no, viene muy bien definido como proyecto. Porque tienes una fase de análisis de tu situación personal. Es decir, un horno que puede ir del sistema más analógico al digital, puede plantearse, digitalizarse, pero manteniendo su forma de trabajar, es decir, vender pan a su barrio, y entonces puede transformarse hasta cambiar, sustituir por robot los que están haciendo hoy el pan, pero también puede plantearse el que quiere hacer una venta por Internet. Entonces, tiene una fase de análisis en el que técnicos te acompañan en esa reflexión de hacia donde tú quieres digitalizar. Segunda fase es implantación de las tecnologías, que como conclusión de esa primera llegas. Tercera fase es formación, lógicamente, de directivos o trabajadores, que en ocasiones estamos hablando directivos o trabajadores son los mismos, porque estamos ya en niveles de pymes y autónomos de 1 a 3 hasta 50 y hasta 250 trabajadores. Por tanto, le llega a todos los franjas. Y luego, lógicamente, la contratación de la ciberseguridad, que seguramente hablaremos, y lo importante que es que a la hora de digitalizarse incorporemos los nuevos modelos de defenderse, que son los ciberataques. Y también, lógicamente, los almacenes digitales, es el marketing digital, es decir, toda una estrategia que, en mi opinión, está siendo bastante bien definida y que ya le viene, digamos, al usuario final, que es la pyme, muy parametrizada, para que, en realidad, hagamos ese avance, porque es verdad una cosa. En España, la pyme representa más del 75% del tejido empresarial y más del 85% del empleo. Y aquí, en la comunidad, más... Y aquí estamos hablando de 160.000 pymes en la comunidad valenciana, que si no se incorporan a ese proceso, con esta metodología, con este paquete que el kit digital que plantea el gobierno, o con cualquier otro que también hay con y sin fondos europeos, pues llegaremos a lo que hemos dicho antes, perderemos competitividad. Narcís. No, quería hacer una distinción entre digitalización y 5G. No necesariamente la digitalización tiene que basarse en la 5G. Las industrias que necesitan 5G son las que tienen cosas que conectar que no pueden conectar con un cable. Vamos a entendernos, por decirlo así fácil. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Pues, por ejemplo, robots que se desplazan, plataformas móviles que se desplazan dentro de una industria. Pero eso suena a grandes compañías de automoción y cosas así, ¿no? Suena a grandes compañías de automoción, pero bajémoslo a otra escala. O sea, imagínate cualquier industria que tiene una Wi-Fi propia y que le saca partido a la Wi-Fi por cualquier motivo, porque conecta personas, porque conecta, yo qué sé, dispositivos, tablets, dentro de su industria, le va a sacar partido a la 5G mucho más fiable y seguro que lo que lo está haciendo con la Wi-Fi en este momento. Entonces, para grandes industrias, evidentemente, para la conectividad de las máquinas y para sacarle un rendimiento a la coordinación entre robots, a la gestión de maquinaria que se desplaza dentro de una industria grande, pero también para las pequeñas en el sentido de que sustituye con unas ventajas competitivas enormes a la actual Wi-Fi. José Manuel, ¿las pymes también se dirigen a vosotros interesadas por el asunto del salto al 5G? Sin duda. Es algo que, como decíamos antes, es una necesidad porque la empresa que no se transforme digitalmente va a tener muy difícil sobrevivir, subsistir en el futuro. O sea, no os limitáis a las grandes empresas, sino que también las pequeñas muestran interés y vosotros, lógicamente... ¿Tienes restaurantes que ya tienen camareros que son robots? Pero eso hay pocos, ¿no? Bueno. Bueno, en Japón quizás. No, lo digo porque una pyme puede perfectamente necesitar también. Es decir, que no solo a las grandes empresas. Bueno, yo creo que estamos hablando mucho de las infraestructuras del 5G cuando realmente el 5G deberíamos de pensar que es un habilitador para que entren otras tecnologías que son las que van a dar ese valor añadido. Es verdad que sin infraestructuras no existe la transformación digital ni existen otro tipo de experiencias. Realmente el despliegue 5G aporta valor cuando sobre él empezamos a generar casos de uso. Esos casos de uso son los que van a, digamos, hacernos poder tocar de alguna manera y ver para qué sirve realmente el 5G. Porque el que en este momento en esta sala o en la puerta de la calle tengamos 5G no nos cambia la vida. Lo que nos cambia la vida es lo que se puede hacer con esas herramientas a través de la autopista o de la carretera que tenemos 5G. Igual que pensamos que un polígono industrial si no está conectado con una carretera, con una autovía que pueda hacer que sus mercancías entran y salgan, pensar que hoy en día cualquier tipo de industria y me da igual el tamaño y me da igual la ubicación, si no tiene una autopista de comunicaciones de 5G no va a poder favorecerse y utilizar los casos de uso. Esos casos de uso lo que hacen es llevar tecnologías como la realidad virtual, como la inteligencia artificial, que son los que van a hacer, los que dan ese salto cuantitativo y cualitativo en la forma de trabajar. Porque realmente tener un robot que te coja la comanda o tener un perro guardián, si no son capaces de mandarse información a algún otro sitio, tienen muy poco valor. Porque simplemente sería coger un proceso que en este momento es humano o manual y lo digitalizas, pero solo ese proceso. Si no eres capaz de trasladar información, compartir ubicaciones, compartir experiencias, si no eres capaz de todo eso, se nos queda un poquito corto. Entonces, y todo esto que decíamos además hay que hablar de la ciberseguridad, porque todo lo que pongamos en el mundo IP es muy práctico, es muy fácil, es muy habilitado, pero necesitamos protegerlo. Vale, pues en este punto yo creo que va a ser necesario recordarles a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, por si no lo saben, en qué consiste cada una de las G famosas hasta llegar al 5G. El 1G son los primeros teléfonos móviles en los que solamente servían para hablar. El 2G, estos ya permitían mensajes de texto o SMS. El 3G, teléfonos móviles conectados a Internet. El 4G, banda ancha, con lo cual ya podíamos ver vídeos en tiempo real. El 5G es del que estamos hablando ahora, que va a permitir todas esas cosas con las que hemos ido salpicando en nuestra conversación y después vendrá el 6G. Al final, esto, si tuviéramos que buscar un titular, es la tecnología de la conexión. Aquí es conectarlo todo con todo. Lo cual, como ya apunta José Manuel y creo que también ha dicho antes Rafael, nos sugiere que podemos tener problemas de seguridad. todo conectado con todo, pues con que venga el malo jaquee una parte, pues va a tener acceso a todo lo demás. Van a saber a qué hora ponemos las lavadoras, van a saber qué consumimos de la nevera, no sé, todo, ¿no? Creo que no hay que ser alarmista tampoco. Yo creo que los riesgos son los mismos que en el mundo real que estamos ahora mismo. Es decir, tú tienes una puerta de acceso a tu vivienda y que está accesible para todas las personas. Pero ahora tenemos dos. ¿Qué pasa? Lo de la vivienda. Al final lo que hay que poner los medios, hay que poner las cerraduras que sean lo suficientemente adecuadas para que no entren en esos nuevos espacios personales que tenemos en el mundo de los datos. Como decía José Manuel, ahora vamos a tener infinidad de datos que van a estar circulando alrededor nuestra y que cualquiera, con cualquier antena, con cualquier dispositivo puede captar. Ahora, lo que tenemos que tener es la suficiente precaución para que esos datos circule de una forma encriptada, de una forma protegida para que no todo el mundo pueda leerlo, sino solo aquellos que deseamos que lo lean. Y va a ser casi el mismo símil de cuantas más puertas dejenes abiertas en casa, peor, ¿no? Pero fíjate que la serie... Hasta con dos puertas malas de guardar, dice el refrán. Y con tres ventanas ni te cuento. La red en sí misma es segura y lo que le confiere de inseguridad son las aplicaciones y la autorización que hacemos muchas veces los usuarios a esas aplicaciones. O sea, la red es segura, pero... La red es segura. Fíjate, un ejemplo muy evidente que nos puede dar a todos mucha intuición sobre lo que está pasando. Todavía hay muchos servicios que utilizan el SMS para enviarnos datos. El código de desbloqueo de no sé qué, la cita médica... La seguridad social, el banco nos envía una clave para desbloquear esa cooperación bancaria. ¿Por qué están usando el SMS? Porque es la única aplicación que tenemos en el teléfono que no sale de la red del operador, no sale de la red móvil a un tercero. Esos terceros son los que pueden influir hoy en meterse ese perfil de inseguridad, especialmente cuando usamos mal las aplicaciones, cuando les permitimos que tengan acceso a nuestra cámara, a nuestro micrófono, a nuestro todo. Acabas de decir una cosa que es el uso de las aplicaciones que también es verdad. Igual que podemos invertir en poner una puerta acorazada a nuestra casa, pero si no le damos la vuelta con la llave o nos dejamos la puerta abierta, pues podremos poner la mejor puerta acorazada, el mejor sistema de alarmas, pero si dejas la puerta abierta a tu casa. Igual que tampoco vamos andando por la calle con el DNI puesto aquí y vamos saludando a todo el mundo diciéndole oye, mi número de DNI, soy José Manuel Plaza, mi número de DNI... Todas esas cosas tenemos que aprender a movernos en el mundo, en el ciberespacio, con unas normas de socialidad donde yo resguarde de mi privacidad. Claro, pero los tecnólogos también están obligados a ponerle las cosas fácil al personal que tiene que al final tener en su cabeza un montón de claves, de contraseñas, de leerse todos los permisos a los que concedes para cada aplicación, eso no lo hace nadie. Y al final la tecnología también está al servicio de quien la usa. Claro. Es decir, ya tenemos ejemplos de cómo desde esta silla con un portátil pues han abierto una delegación de Maserati en Manhattan y automáticamente han hecho que los vehículos autónomos, que precisamente por ser autónomos, los han robado sin necesidad de estar físicamente allí, porque lo has puesto en funcionamiento al vehículo, porque el vehículo autonomente te lo has dirigido hacia donde has querido y has robado coches sin necesidad de estar presente en el concesionario. Esa es también la ventaja de la ventaja, es decir, la tecnología al servicio del uso perverso, pero que está ahí. Los malos no descansan nunca. Bueno, eso ya se ha producido. Eso está claro. Me gustaría resaltar una cosa que ha dicho Narcís, no quisiera que pasara así desapercibida, pero me parece muy importante y es la cantidad de permisos que damos sin saber que damos esos permisos. Es decir, y yo creo que ahí es donde entraba antes esa necesidad de formación que necesitarán todos los ciudadanos a la hora de saber y de tener controlado, es decir, efectivamente ahora nos faltan herramientas para poder saber dónde he dado yo permiso y para qué. Es decir, ¿y cuándo quiero revocar esos permisos? Es decir, porque a lo mejor ahora mismo yo quiero dar permiso para una determinada, por ejemplo, ayuda, quiero dar permiso para acceder a una serie de datos míos personales, pero pasado ya el tiempo de esa ayuda y tal, pues ya no quiero que tengan esa organización mis datos. Entonces, ¿cómo puedo revocar esos datos ya para que puedan disponer de ellos? Entonces, ahora se hablen tecnologías como por ejemplo el blockchain que nos permiten por ejemplo tener controlado en un dispositivo todos los permisos que yo he dado y saber dónde lo tengo, qué datos tienen míos, qué datos quiero que mantengan, qué datos quiero que ya no tengan sobre mí. Entonces, yo creo que es importante el saber cuando damos un permiso qué es lo que conlleva, es decir, ¿a qué le estoy autorizando a ese tercero? Que muchas veces no es ni siquiera el propio operador como decía Nardi, no va a ser el operador el que tenga mis datos, sino una aplicación tercera que es el que normalmente hace uso de esos datos. Entonces, ahí es, para mí, como decíamos antes, las dos brechas son importantes, tanto la formativa como la económica, porque al final no mucha gente va a poder tener acceso a la tecnología y tener en cuenta que la implantación de la tecnología tiene que ser lenta, pausada, porque vamos a convivir un mundo perfecto con un mundo no tan imperfecto. Con lo cual, antes cuando empezaron a salir los coches autónomos que no conectados, que se hablaban de los accidentes que tenían y tal, yo muchas veces explicaba eso, es que ten en cuenta que hay un conductor perfecto que se maneja con conductores no perfectos y muchas veces hay que ver quién provoca el accidente. Si el coche perfecto o el conductor que se ha metido para adentro y que no estaba conectado, no le ha comunicado voy a pasar, con lo cual, el coche perfecto no ha podido tomar decisiones. Con lo cual, ahora mismo estamos en un momento de convivir un mundo supuestamente perfecto, conectado, en el que yo le voy a decir a José Manuel me voy a levantar para que él sepa si puede levantar, si no se puede levantar, etcétera, con una situación en la que haya otras personas que no se conectan y no dicen lo que van a hacer. Con lo cual, hay un impas, hasta que sea realmente todo conectado, en el cual errores van a ocurrir, van a correr accidentes, pero que tenemos que saber que poco a poco tenemos que llegar a un camino que ya todo el mundo, y mientras que no estemos ahí, habrán circunstancias que puedan hacernos pensar que la tecnología no funciona, de todo lo contrario, como decíamos antes, la tecnología ya tiene la capacidad para estar en cualquier punto hasta en puntos remotos con satélites como contaba Marcin. Cada vez que se implanta una nueva tecnología nos preguntamos cómo, bueno, nos preguntamos, algunos se preguntan cómo se hace eso, y cuando descubrimos cómo se hace eso, algunos tiran las manos a la cabeza pensando, uy, madre mía, esto nos va a repercutir en la salud, especialmente si hablamos de ondas, de antenas, de cosas que no se ven, bueno, las antenas sí, las ondas no, que no se ven, pero que sabemos que están ahí alrededor nuestro y de esto nos va a provocar vete a saber qué tipo de desastre en materia de salud. ¿Qué? ¿Qué decimos de eso? Bueno, yo, yo, esto es para mí, por favor. Compañeros, y yo mismo estamos en el Comité Nacional del CECARS, que es el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, precisamente vigilando este tipo de cosas, es decir, estamos constantemente para todas las nuevas tecnologías y piezas que van saliendo en las redes móviles, desde el año 2000 estamos vigilando que esas nuevas piezas y nuevas tecnologías y nuevas emisiones no interfieran en la salud humana, no perjudiquen al ser humano y no estén por encima de ningún límite normativo e incluso con márgenes de seguridad por debajo de esos límites. esta constante vigilancia no se ve tampoco, no se ve, no es popular que estemos todo el tiempo o cada vez, todo el año midiendo nuevos teléfonos, midiendo nuevas antenas, calculando nuevas cosas, ¿no? Pero está ahí y lo estamos haciendo y si quieren revisarlo, CECARS, doble C-A-R-S en Internet, verán que hay muchísima información al respecto. Y por otro lado, estamos vigilados, nosotros estamos vigilantes y estamos vigilados por las organizaciones internacionales. La OMS, por ejemplo, nos vigila constantemente, cada día, afortunadamente, hay más estudios epidemiológicos ya porque el teléfono ya tiene una historia de 40 años prácticamente y todos estos estudios están, digamos, aflojando esta idea que teníamos al principio de que esto podía ser maligno, yo creo que en este momento ya podemos decir que son ondas benignas las de telefonía o móvil en general. ¿José Manuel? Bueno, lo he explicado perfectamente a Narcís, yo creo que la OMS marca una serie de parámetros. En nuestro país, todas las empresas operadoras estamos muy controladas, muy vigiladas. Es cierto que las antenas generan un impacto visual que en tiempos pasados, sobre todo, ha generado una alarma social en muchos lugares importante. Siempre lo que se ha hecho ha sido respetar los límites de las radiaciones marcadas por la OMS y existen organismos que las controlan periódicamente para evitar este tipo de excesos de usos. También es verdad que cada vez y seguramente de una forma mucho más inconsciente porque no genera ese impacto visual, tenemos más elementos que funcionan con entornos de radio, como puede ser el Wi-Fi en los entornos domésticos, los propios terminales que no nos separamos de ellos 24 horas al día que dormimos con el pegados al lado nuestro, los microondas domésticos, los hornos, las televisiones, cada vez tenemos más cosas que están conectadas vía radio, lo único que pasa es que genera una alarma diferente porque no tiene impacto visual que han tenido las antenas hasta ahora. Afortunadamente, yo creo que existe un control muy importante para evitar problemas de salud pública y que somos un país que está muy concienciado a nivel empresarial para que esas normas se cumplan y que todos los niveles se respeten. Bartolomé, ibas a decir algo y ahora te preguntaré otra cosa. Porque lo de la implantación y el desarrollo cuando vino la eclosión de la instalación de la telefonía móvil, claro, los municipios se inundaron de antenas. Nosotros fuimos el municipio donde yo vive uno de los primeros, por no decir el primer municipio que tuvo que cortar las antenas. Recuerdo un informe de un catedrático que nos lo hizo Adop donde precisamente venía a decir que cuanta más alejadas estaban al menos aquellas antenas que tenían un impacto visual muy grande, si algún efecto se podía producir era peor. Es decir, hoy afortunadamente ya no está en la sociedad ese tipo de debate. Se ha avanzado mucho en el diseño de lo que son la telefonía móvil y están muy integrados en el espacio urbano y como están integrados la ciudadanía no lo percibe como una amenaza. Pero si vivió en los años 2000 en algunos municipios lo vimos. Teníamos poca información y un despliegue muy rápido. Nadie sabía qué era eso y qué podía pasar con eso. Falta de información. Nos hemos saludado y recuerdo que en uno de los aspectos fuera de antena hemos dicho ¿tú estabas cuando nos surgió esto? Hay que tener en cuenta que cuanto más antenas hay es mejor porque la potencia con la que emiten es menor con lo cual el efecto que pudieran tener que no tienen ninguno es mucho menor. Como hemos dicho antes lo importante es que cumplan las certificaciones y los estándares. Una vez que cumplan las certificaciones y los estándares sabes que esa emisión no va a ser perjudicial para la salud. El problema es cuando tú compras dispositivos que no cumplan esos estándares y por lo tanto puedan generar algún problema o como decía no estén controlados. Tenemos dispositivos en casas de uso común como una vitrocerámica que posiblemente emita más radiaciones que cualquier dispositivo de IoT que podamos tener en casa. Perfecto. Las administraciones están ayudando suficientemente están trabajando al ritmo adecuado para la implantación de las redes 5G casi por preguntarte de ti primero José Manuel. Las administraciones están jugando y van a jugar un papel imprescindible y muy importante. ¿Tienen interés? Sería la segunda parte de la pregunta. Lo ha dicho Bartolomé y es verdad necesitamos que existe una regulación que favorezca por una parte la protección de los intereses de las personas pero por otra el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones porque sin esas infraestructuras realimentamos un poquito la pescadilla y es que las personas nos quejaremos de que no tenemos la suficiente señal y como decíamos al principio de toda la conversación una de las características del 5G es conectar hasta un millón de dispositivos por cada punto donde emitamos señal. Para esto lo que necesitamos es que poder acercar el punto de emisión de la señal mucho más a los dispositivos que lo hacíamos antes. No nos sirve solo contener una antena que emita para una zona de radiación si lo que necesitamos es varios puntos intermedios de repetición de la señal para que eso pueda llegar a todos los dispositivos que tenemos conectados porque vamos a necesitar o vamos a sentir como personas la necesidad de tener conectado cualquier lente que tengamos en casa porque queremos enchufar nuestra aire acondicionante antes de llegar a casa el coche tendrá que estar conectado saber dónde está nuestra persona mayor y si están buenas condiciones tener conectado su casa cada vez vamos a tener una necesidad mayor como seres humanos como personas de que todo lo que nos rodea esté interconectado y para eso el papel de la administración pública para ayudarnos a regular ese entorno y que eso no sea un problema en esa falta o esa generación de brecha porque incluso hablamos de brecha pero en Valencia por ejemplo podremos encontrarnos con que haya zonas que por una falta de regulación por problemas de encontrar ubicaciones no hayan 5G no será un problema de inversión privada será un problema de infraestructuras o de regulación que nos lleve a que ciertos polígonos o ciertas zonas de una ciudad grande puedan tener problemas o difícil de cobertura Este asunto te toca de ello Bartolomé Sí yo ahí tengo un concepto muy claro y es que hemos de ser capaces de incorporar también nosotros mismos todos la administración y las universidades y el tejido empresarial lo que son los nuevos conceptos de la gobernanza la gobernanza ya no se entiende la gobernanza lo público y lo privado o al menos la Comisión Europea si no lo entiende la gobernanza tiene que ser una gobernanza colaborativa una gobernanza multinivel o creamos estructuras de gobernanza multinivel donde desde su origen lo público y lo privado van caminando de una forma continua o nos equivocaremos es decir es verdad que en cada uno de esos fases cada uno desempeña un papel distinto sí y en este caso la administración tiene que ser digamos una locomotora una aceleradora de implantación de las tecnologías pero inevitablemente debemos de trabajar desde su origen yo defiendo cada día más los consorcios estables en base a cualquier proyecto y proyecto puede ser la implantación del 5G a nivel de un país no solo de una comunidad o de una empresa o de un espacio empresarial y eso tiene que estar desde su origen con partenariados con consorcios donde la administración la universidad la sociedad civil organizada el tejido empresarial estén desde el principio trabajando de una manera conjunta tengo algunas cosas para universidades pero en las 6 quería apuntar también algo en este terreno muy rápido que no os olvidéis que el esqueleto de la 5G es la fibra óptica y es verdad que en España tenemos muchísimos más kilómetros de fibra óptica que otro país europeo pero también es verdad que no llega a los lugares a los que queríamos que quisiéramos que llegase me refiero a que hay poblaciones a los que la fibra óptica no llega hay industrias como decía antes a los que no llega quizá la inversión en ese esqueleto de la 5G es tan importante como la regulación y el desbloqueo si quieres decirlo así de instalaciones sí pero ¿por qué lo digo? porque en parte los fondos europeos hay unas líneas que van dirigidas que tienen que impulsarlas y dinamizarlas las administraciones públicas pero hay líneas que están y que deberían de ser impulsadas o ir a por ellas el tejido empresarial y no se está yendo ¿por qué? igual que en ocasiones no va sí bueno yo creo que una parte importante hablar de fondos europeos y de la falta de digamos de beneficiarse de los mismos viene dado por un montón de factores pero entre otras cosas por la falta de información o de conocimiento de la existencia de los mismos por parte de la administración pública pero también por parte de los beneficiarios finales pymes pero también grandes empresas estamos hablando mucho de Valencia hemos hablado también de Cuart pero tenemos aquí un alicantino que también tendrá que hacer patria me imagino así que les pregunto a los dos representantes de universidades de Valencia tengo alguna información de Alicante no pero ahora nos contará Rafael hay proyectos muy concretos para impulsar para impulsar la implantación del 5G y la investigación sobre el 5G por ejemplo yo tengo aquí apuntado Base 5G Laboratorio Pionero de España sobre Tecnologías 5G que tiene la Politécnica de Valencia el proyecto de Valencia como Ciudad 5G y el campus Valencia o V5G todo esto en fin ahora buscaremos la transposición alicante de todas estas iniciativas Narcís ¿qué se pretende con todas estas iniciativas? Bueno nosotros en 2019 tuvimos aquí el evento global de 5G es decir fuimos el foco el centro del mundo en esa tecnología lo cual creó una conciencia en el entorno de la comunidad y de Valencia en particular sobre la importancia la relevancia de nuestras capacidades de la universidad de las universidades en esta tecnología y se arrancó una serie de iniciativas que consisten en efecto en que en el campus de la Politécnica tenemos una red para pruebas de 5G propia existía un interés en montar que luego la pandemia y los recientes acontecimientos han ido proyectando a futuro de tener también en Marina de Valencia una base de experimentación de 5G eso todavía no se ha producido y en cualquier caso tenemos las capacidades y el personal y el conocimiento para que esto pueda ser un campo de pruebas y lo que sí hemos hecho es desarrollar esos casos de uso que mencionaba antes José Manuel porque durante estos tres años atrás también quizá poco conocido por el gran público hemos desarrollado en España del orden de ciento no me acuerdo más de cien casos de uso de 5G entre los tres operadores Telefónica Orange y Vodafone y en colaboración con universidades en nuestro caso particular hemos desarrollado para la comunidad valenciana una del orden de 20 casos de uso distintos en los que han participado industrias y en los que han participado entidades ¿Alguno que nos pueda sorprender? Que no son universidades ¿Esos casos de uso? Que nos pueda sorprender a los que no estamos tan metidos en el tema como vosotros No lo sé el turismo inmersivo ¿Qué es eso? El turismo inmersivo El turismo inmersivo consiste en que uno está aquí sentado y hay un señor que está realmente circulando por el sitio turístico con una cámara 360 y uno está viviendo la realidad de la otra persona ¿No? Casos como el conducir remotamente un coche real desde también desde una oficina estando el coche en un circuito real no sé cosas de este de este calibre ¿No? Pero también cosas mucho más aplicadas porque nosotros hemos conectado robots en industrias no citaré ninguna en el parque industrial de Almusafes o alguna que está dentro de la ciudad No se me ocurre igual puede ser y que ahora mismo estamos consiguiendo que todos los robots que circulan por la fábrica estén conectados están digamos son autónomos porque tienen su forma de navegar pero están conectados una de las ventajas del 5G es que hace que las máquinas tengan tiempos de reacción muy inferiores a los que tendría el humano ¿No? Claro y eso les permite coordinarse y reaccionar muy rápido a cualquier incidencia y evitar pisar a nadie o chocar con otro vehículo Rafael háblanos en Alicante ¿Qué estáis haciendo? Bueno en Alicante dentro de lo que trabajamos en CENIT CENIT es como un cintán de investigadores tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad de Miguel Hernández de Elche la Universidad de Miguel Hernández de Elche se está trabajando dentro de lo que es CENIT un par de proyectos relacionados con el tema de la aplicación de las 5G a la industria de la provincia y de los vehículos conectados el problema que tenemos en Alicante principalmente es que somos como el mundo rural ¿No? es decir comparado con Valencia es decir las infraestructuras 5G desarrolladas o implantadas no están tan desarrolladas como aquí en Valencia existen pero ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno habría que preguntarle a los operadores habría que preguntarle a la Generalitat al Estado es decir habría que ¿Eh? Sí puede ser puede ser Sí, sí seguro no es no es el mismo despliegue que puede existir en Valencia también puede ser normal es decir como digo es una tecnología presente pero que se está implantando y que se está desarrollando y con lo cual tendrá sus planes de expansión en función imagino que número de habitantes etcétera una serie de datos que utilizarán para realizar este despliegue grupos de investigación dentro de las dos universidades existen trabajando como digo en temas de la 5G en la industria el 5G en la automoción también tenemos algún grupo de investigación por ejemplo que ha desarrollado una patente para el tema de poder comunicarse sin cobertura pero mensajes de emergencia es decir que hay trabajos que se están realizando ¿qué podríamos reclamar? pues un mayor desarrollo de las infraestructuras que permitan a los grupos de investigación que al final como decía Narcí es decir si se desarrolla en su propia estructura pueden hacer pruebas a nivel piloto es decir pero pocos desarrollos realmente operativos reales de casos reales de casos de usos reales como hablábamos anteriormente eso es lo que luego hemos trasladado a la industria con lo que llamamos casos de uso en los pilotos 5G del plan nacional bueno ¿cuál es el grado de desarrollo del 5G que tenemos actualmente y lo del 6G es tan inminente como cabría pensar o no demasiado rápido? bueno el grado de desarrollo del 5G creo que al principio yo lo hemos nombrado pero está bien repetirlo más del 80% de la población de la Comunidad Valenciana ya lo tiene Rafa perdón no me consta que nosotros como empresa tengamos ningún problema de despliegue en la provincia de Alicante lo revisaré y lo supervisaré pero estoy seguro que los grandes núcleos de la provincia seguro que todos tenemos 5G activo y además el despliegue de fibra óptica como decían así esqueleto del 5G y además esa combinación de acceso de 5G y fibra óptica es la que permite tener asegurado y garantizado los servicios para las personas y para la industria es óptimo en la provincia de Alicante no puedo contestar el nombre de mis colegas te preguntaría José Manuel si es una 5G real o es una 5G simulada yo he movido un barco 5G en el puerto de Alicante el año pasado no digo que haya zonas concretas pero para un uso el tema de la 5G simulada no es que es una 5G simulada sino que lo que hemos hecho ha sido hemos empezado dando un servicio de 5G pendiente de que hubiera en la subasta del ministerio la adjudicación de las frecuencias y con el espectro y actualmente ya tenemos una 5G de verdad implantado y ya los servicios que tenemos son de primer nivel no era viable hasta que no hubiera ese espectro con el espectro implantado te aseguro que en este momento las prestaciones de 5G son las óptimas a las adecuadas el 6G que ya nos quedan poquitos minutos y hay dos o tres cositas universidad universidad venga universidad 6G al 5G le falta una pieza que está por activar el modo stand alone pero bueno esto no lo vamos a enterar más que vosotros bueno hay algunos otros como vosotros como se ha empezado a implantar 5G por piezas digamos todavía usa alguna pieza del coche antiguo que es el 4G que es sobre todo en el núcleo de la red y está a punto de cambiarse y cuando se cambia entonces ya sí que explota todas las prestaciones de 5G al máximo vale total que el 6G es demasiado el 6G es pronto lo que pasa es que nosotros como centro de investigación estamos trabajando en 6G ya hace tiempo bueno ya hace un tiempo hace un par de años empezamos en 2020 porque una vez cerrado un estándar y puesto en manos de la industria para producir los equipos y desplegar las redes los investigadores seguimos progresando porque los problemas siguen creciendo las limitaciones de 5G llegarán porque van a llegar porque al final cada vez hay más gente conectada más casos de uso conectados más necesidad de compartir información ahora queremos meternos todos en el metaverso y eso supone enviar y recibir una cantidad de información ingente y estamos trabajando en la 6G con objetivos igual no tan consumistas como esos sino también con objetivos de reducir el consumo de energía de las redes el conseguir pues no sé la cobertura global con tecnología digamos menos costosa que la de la 5G hay una serie de cosas en 6G que estamos empezando a investigar todavía estamos sentando las bases todavía estamos dibujando digamos en qué tiene que consistir pero hemos empezado hace un par de años en la universidad dentro de unos años os invitaré de nuevo para hablar de 6G en el 2030 estamos hablando aquí de esto mismo la fecha que hemos dado al principio 2025 es buena para tener una plena implantación del 5G yo creo que sí porque además como país España lo hemos dicho al principio después de Dinamarca y Países Bajos somos el tercer país de Europa que más implantado tiene el 5G y en los Negenerations lo que es el plan de recuperación transformación y resiliencia hay 3.995 millones de euros precisamente para los cuatro fases de implantación del 5G hemos de ser capaces de yo creo de aprovecharlo todos los sectores en los implicados administración universidades empresas públicas pymes fundamentalmente con el papel que le toque desempeñar a cada uno y ser capaces también del metaverso posicionarnos de una forma también la vanguardia para poder ser competitivos en ese sentido vale nos queda un minuto conclusiones rápidamente por donde empezamos Rafael vamos yo lo que añadiría de todo lo que hemos dicho es que para mí no puede ir acompañado solo la implantación de la tecnología sin tener en cuenta a los que van a usar esta tecnología y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios aparte para la implantación de la tecnología para formar a los usuarios de la misma Bartolomé bueno yo creo que el ritmo que como país estamos implantando en lo del 5G y sus usos yo creo que somos un ejemplo no somos perfectos pero sí que vamos a un buen ritmo y por tanto y también en la investigación del 6G que también somos pioneros en ello por lo tanto debemos sentirnos satisfechos del papel que estamos desempeñando como españoles y creo que deberíamos aprovechar estos conocimientos y esta ventaja que teníamos o que tenemos todavía en 5G para que se implante finalmente en industrias y en otros sitios que nos dan muchísima competitividad somos capaces de ser muy competitivos con 5G en un futuro José Manuel trabajemos universidad administración y empresa para generar nuevos casos de uso y que la tecnología sirva para evolucionar la forma de vida y mejorar la formididad de las personas pues muchísimas gracias a los cuatro 5G G G G G G no es cosa de broma es cosa bien importante gracias señores señoras y señores por su atención y muy buenos días